hola qué tal amigos cómo están les habla su amigo james yo les quería agradecer a todos por suscribirse a mi canal por darle clic a la campanita por la recta la campanita de notificaciones para que estén enterados de todo lo que voy subiendo poco a poco aunque hay amigos hoy tocó hablar sobre mi cantautor favorito y él se llama bob dylan entonces esto no se va a tratar de nadie mero hoy no es día de mero de bob dylan entonces bob dylan es un músico de folk es un cantautor de folk y pues es mi favorito es mi favorito la verdad yo lo conocí a los 16 años escuché por primera vez su música y fue gracias a mi padre fue una influencia indirecta porque fue una influencia indirecta porque porque mi padre me prestó un álbum de smith porque yo lo vi verdad yo vi el álbum verdad entonces yo le pregunté que si me lo podía prestar y él me lo prestó verdad y el álbum a mí me gustó y todo pero después de un día el viernes me dice que si yo le puedo ordenar los cassettes entonces pues yo empecé a ordenárselos entonces lo que pasó fue que me salió un cassette de bob dylan verdad ok voy voy ordenando poco a poco y al rato otro me aparece voy ordenando de nuevo el tercero voy ordenando seguido el cuarto voy ordenando no hay quinto malo entonces entonces vengo y digo porque me salió porque tiene tantos casetes de él digo yo será tan bueno entonces lo que hice yo fue poner el cassette y cual fue el cassette que puse fue este cassette este cassette de puros hits el cassette es muy bueno es un cassette es un cassette que trae piezas como rainy day woman blowing in the wind two times they are changing irani babe like a rolling stone mister tambourine man subterranean homesick blues i watch you possibly for street just like a woman entonces es un gran caseta la poni que es puros hits entonces si a mi la pieza la que me gustó fue i watch you entonces para acá aunque yo no es miento solo tengo una pequeña parte de la colección de mi palastro porque es con el mío aquí tengo siete ocho casetes pero este se le perdió la caja entonces entonces aquí voy con bob dylan slow train slow train coming voy a acercarme aquí slow train coming después pasamos con nashville skyline este también no me gusta la verdad cocaine blues que es que es puros hits muy bueno me gustó mucho lo escuchaba mucho el que les enseñe greatest hits este es bueno es un buen envío bob dylan at budokan at budokan después otro envío bob dylan fuerte lluvia hard rain si bob dylan hard rain fuerte lluvia es bueno también este no lo he escuchado save no lo he escuchado es un album que a mí me han dicho que es como cristiano porque hubo un tiempo que se hizo cristiano no sé si seguiré haciéndolo y está este que se le perdió la caja bob dylan blood and tracks este es un clásico este es un discazo la verdad este es un discazo pues si ven es viejito ¿verdad? ya tiene temas como simple twist of fate you are big girl now idiot win you're gonna make be long song when you go 10 lead up in blue meet me in the morning lily rosemary and the jack of hearts i'll see you here say hello shelter shelter from the stern buckets of rain entonces este este señal este señal es como un album de hits es es un album es un album no es un album de hits pero yo lo considero como un album de hits porque es tan bueno que podría ser un album de hits tiene temazos la verdad temazo tras temazo tema tras tema es muy bueno entonces album en los cuales yo les recomiendo escuchar pues es Blood on the Tracks and Bring It All Back Home and Highway Season 61 Revised and Blood on Blood and Planet Waves y ¿cuál otro más? yo creo que solo eso es por el momento pero sí Bodiland tiene un montón de música tiene mucha música ah el primer album Freewheeling es no es el segundo album Freewheeling es muy bueno la verdad Freewheeling es es un discaso es muy bueno entonces gente este esto para mi la verdad fue que me gustó bastante y pues a mi me encantaba la música así bien ustedes me ven tocando verdad me pinto la cara y todas las cosas pero si ustedes si ustedes vienen y me dan un álbum de Bob Dylan ya sea Deathree Whaling Bring It All Back Home Blood on Tracks Blood on Blood Highway Season 1 Revised It Planet Waves pues lo voy a disfrutar lo voy a disfrutar lo voy a disfrutar muy bien porque me gusta mucho la música de Bob Dylan hoy en día yo tengo 30 años pero en aquel tiempo era un chiquillo de 16 años entonces es raro ver un chiquillo de 16 años que le gusta música de viejo porque si esta música es antigua digamos Bob Dylan es un artista que existe debutó hace 60 años 61 años por ahí más o menos entonces imagínense imagínense esto no es música para todos digamos aparte la letra es lo más importante que tiene la música es muy buena la música no no hay que dejar de la a la música también que ponerle atención si bien si se repite mucho si él repite mucho los riffs pero hace muy buenos riffs de guitarra la verdad la acústica ah y la armónica es un excelente músico tocando ese instrumento es genial la verdad y a mi me gusta la voz de él si bien no es una voz súper virtuosa pero el hombre sabe transmitir lo que él canta entonces eso es lo importante para mí entonces escuchen a Bob Dylan escúchenlo y esta es una partecita porque mi palastro tiene más álbumes de Bob Dylan más cassettes de Bob Dylan yo solo tengo una parte aquí entonces eso sería todo amigos espero que les haya gustado el video suscribanse a mi canal denle like denle click a la campanita de notificaciones para que estén enterados de todo lo que voy subiendo poco a poco y nos vemos recuerden no solo escuchen mera o escuchen de todo lo que ustedes les guste a mi me gusta el reggae también principalmente Bob Miley así que escuchen Bob Miley también nos vemos pura vida no solo escuchen Gracias.